La Secretaría de Salud informó de 416 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí. Hasta el último corte se había registrado un total de 195.490, mientras que la cifra de defunciones aumentó a 7.567. Se trata de 273 mujeres y 143 hombres de entre 8 meses y 92 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 21 de junio y el 10 de julio. 251 de ellos ya han recibido sus dosis completas, 29 cuentan con un esquema incompleto y el resto no se ha vacunado. Los contagios identificados se ubicaron en la jurisdicción número 1 con 243 en la capital potosina y 43 en Soledad de Graciano Sánchez, 5 más en la región 2, 4 de la ciudad de Matehuala y 1 más de Villa de la Paz. En la 3 se identificaron 4, 1 de Agualulco y 3 de Villa de Reyes. En la zona 4 se presentaron 26 contagios, 8 de Ciudad Fernández, 15 de Río Verde, 1 de Cárdenas y 2 de San Siro de Acosta. En la jurisdicción 5 fueron 72, 66 de Ciudad Valles, 1 de Ébano, 2 de Tamuín y 3 de Naranjo. En la región 6 se informó que de 16 casos, 15 son de Tamazunchale y 1 de Axtla, mientras que en la zona 7 no hubo rastros del virus. La defunción reportada corresponde a una mujer de 64 años de edad pese a contar con su esquema de vacunación completo. Su lugar de residencia era la capital potosina y edad avanzada era su único factor de riesgo. Por otra parte, se mencionó que el número de hospitalizados aumentó drásticamente a 38 personas, 25 de ellas en situación estable y 3 en condición grave, 27 son positivas al virus y 11 están pendientes de sus resultados. En resumen, se han investigado a 564,253 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado a 362,978, mientras que 5,785 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Isidro Herrera, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. Gracias por ver el video.